El trabajo con el mundo público, pero asociado también con la academia, con el mundo privado y obviamente con participación de la comunidad, tiene que ser la base y fundamento de nuestra acción institucional. Desde ese punto de vista hemos trabajado profundamente con ACIVA, un actor fundamental del aparato privado dentro de la región de Valparaíso y a partir de ello es que estamos felices, muy contentas de que se pueda realizar por primera vez el Summit de ACIVA, su sexta versión, aquí en la Quinta Brecara, aquí en la ciudad de Viña del Mar. Eso va respondiendo a nuestra intención de dinamizar y activar el desarrollo económico local de nuestra comuna a partir de estos encuentros, que en particular lo que van a lograr es, entre varias cosas, una red de networking, es decir que emprendedores locales, pero también empresas más grandes o incluso personas que andan buscando empleo puedan juntarse, puedan juntarse a propósito de capacitaciones. Tenemos ahí que destacar la capacitación para mujeres emprendedoras a través de la innovación, una cuestión que está generando empleo en términos estadísticos a nivel nacional y también la posibilidad que vamos a tener de apalancar empleo a través de nuestra oficina de intermediación laboral y todo esto en un marco de capacitaciones, de charlas, vamos a hablar de innovación, de inteligencia artificial, de un montón de cosas. Entonces vamos a estar generando encuentros y el encuentro genera oportunidades y desarrollo. Así que estamos completamente felices de seguir apalancando este tipo de relaciones y obviamente estos encuentros. Sí, bueno, este convenio viene a consolidar 70 años de trabajo en conjunto. Nosotros hemos estado en la región y en la ciudad durante 70 años trabajando para mejorar el desarrollo económico productivo, que eso se traduce finalmente en mejor calidad de vida para los habitantes de nuestra ciudad y nuestra región. Sí, como nosotros, como asociación gremial, lo que hacemos es fortalecer el trabajo de nuestros asociados, que son las empresas de Asiva. Nosotros tenemos un número importante de empresas grandes, medianas y pequeñas y lo que buscamos hoy día es fortalecer el empleo, la generación de empleo, el empleo de buena calidad y eso a través de dos ejes principales que estamos trabajando. Uno es lo que es el llamado desarrollo proveedores y esto se logra poniendo en contacto, las empresas de menor tamaño y emprendimientos en contacto con las empresas medianas y grandes, que son las que necesitan y demandan ciertos servicios y productos. Por lo tanto, el desarrollo de esa industria permite que ellos puedan crecer y aumentar la masa laboral. Y el otro es el desarrollo de apoyo a los nuevos emprendimientos llamados hoy día EBCT, Empresas y Emprendimientos de Base Científico-Tecnológica, considerando que tenemos importantes universidades en la región y tenemos las capacidades de nuestros egresados para poder no solamente generar empleos, sino que empleos y empresas que se puedan proyectar a nivel mundial. Y esa es la posibilidad de esos emprendimientos que puedan escalar y todo eso pasa entonces por una generación de riqueza que se traduce en más empleo y por lo tanto mejor desarrollo social de nuestros habitantes. Bueno, este es un proceso de encuentro, de generación de redes de networking, en la que se pone a disposición el espacio público para el encuentro y el desarrollo desde una perspectiva de reactivación económica, es decir, podemos generar instancias en que empresas se conozcan y que puedan decidir, por ejemplo, hacer encuentros laborales o disponer de su capital para poder, no sé, invertir en algún tipo de scale-up o de start-up con algún tipo de, no sé, aporte en términos humanos, materiales o incluso inyecciones de capital y eso sin duda genera reactivación de nuestra base económica regional. Pero tenemos otras dimensiones también. Un talento que estudia en la gran base académica que existe en la región de Valparaíso y en Viña del Mar como las grandes universidades, Santa María, Universidad de Valparaíso, Andrés Bello, Adolfo Ibaño, en fin, del mundo de diferentes naturalezas, en vez de que se vayan a Santiago a trabajar, como muchos tienen que hacerlo, podemos eventualmente retener talento y con eso también generar transferencia de conocimiento y eso obviamente genera mejores sociedades, entrega oportunidades de desarrollo y obviamente todo eso si se pone a disposición de las necesidades que puede emplear un municipio de mostrar las necesidades en términos de cumplir con ciertos servicios, por ejemplo, todo eso puede ser un círculo virtuoso que apalanque una mejor ciudad y eso es lo que estamos trabajando. En la oportunidad tenemos cerca de 50 empresas ofreciendo empleo de toda índole, no solamente para las personas de la región y de carreras tradicionales, digamos, de universidades, sino que empleo en el área de comercio, en el área de industria, esas son como las dos áreas principales que al final es el 80% de la actividad económica de nuestra región. Vengan, que vengan el 12 de octubre acá a este precioso lugar, a la Quinta Verdad, aquí van a estar participando, ¿no es cierto?, las distintas stands ofreciendo, ellos tienen que venir preparados, probablemente se agiendan reuniones, entrevistas posteriores, pero la idea es hacer el primer match, el primer contacto entre la oferta y la demanda laboral en este lugar. ¿Hay que inscribirse en el sitio web? No es necesario, pero hay que reconocer un tema y que es muy relevante, que esta es la primera feria laboral que organiza una asociación gremial. Aquí en la región las ferias laborales son muy comunes y las hacen las universidades y las instituciones de educación superior, pero en este caso nosotros convocamos a todo el segmento de educación superior y a las empresas socias de nuestra asociación para venir a ofrecer en un mismo punto, en un mismo lugar, este plan de ofertas laborales. ¿Hay un estimado? No, pero hay más de mil trabajos disponibles que hay en suma en todas las categorías que se van a poner a disposición de la comunidad.